El señor de la ciudad está reclamando al Paral. Le está reclamando al Paral. Ve que ya está peleando para todo. ¡Paraal! ¡Paraal! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Paraal! ¡Está bueno! ¡Llega más bien, está bueno! ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Enocida, mate, loco! Hay que dar un grabado todos los videos ¿Se va a hacer rata? ¿Se va a hacer rata? ¿Se va a hacer rata? ¿Se va a hacer rata?